En un marco pleno de solemnidad y de profunda fe, el pueblo cristiano de Cauquenes, reunido en el Templo de la Iglesia Metodista Pentecostal, oró por el futuro de nuestra comunidad en el marco de este nuevo aniversario de la ciudad. A la ceremonia religiosa asistió la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez, junto al prefecto de Linares Coronel Carlos Tapia, los concejales Nelson Rodríguez, Guillermo García y Sergio Pérez, además de directivos municipales y dirigentes sociales de la comuna. Al final del servicio de Acción de Gracias, la jefa comunal agradeció el gesto del pueblo cristiano de Cauquenes. Agradezco esta Acción de Gracias en la Iglesia Metodista Pentecostal de Cauquenes, a cargo de su pastor Daniel Valdebenito, y a toda su comunidad que nos acogió, a las autoridades, a distintos directivos y a la comunidad toda también de esta iglesia. En estos 281 años de aniversario de nuestra comuna de Cauquenes. Agradecer al Señor la oportunidad de estar liderando los destinos de nuestra comuna y pedirle siempre que nos guíe, que guíe a todos y cada uno de nosotros para que en unidad la saquemos adelante. Palabras similares tuvo el Coronel de Carabineros, Carlos Tapia, quien además agradeció las muestras de apoyo hacia la institución. Quiero agradecer a la Iglesia Metodista Pentecostal de Cauquenes, su alabanza a todo lo que predicó el pastor, agradeciendo tanto a las autoridades locales como a la señora alcaldesa y a Carabineros y a todos los órganos que contribuyen a dar paz y confianza a la ciudad de Cauquenes. Por su parte, el pastor Daniel Valdebenito también destacó el compromiso de la Iglesia que él dirige con el futuro de Cauquenes. Ha sido un privilegio para nosotros como Iglesia recibir a tan fina delegación de nuestras autoridades para darle gracias a Dios por nuestra ciudad en estos 261 años. Estamos contentos de poder haber cumplido con esta meta y bendecir a todos los que han tenido participación en ella para que sea posible. El servicio de Acción de Gracias, celebrado este domingo en el Templo de la Iglesia Metodista Pentecostal, contó con la activa participación de fieles quienes elevaron sus oraciones e interpretaron himnos por Cauquenes y su gente.